hola gente youtube estamos en un nuevo video para mi canal yo soy Foco el Karak y hoy voy a a traerles la quinta parte de Boca vs Nubles estamos en FIFA móviles y cuando entré me decía que si o si tenía que actualizarlo entonces yo tenía mucho miedo que me borre todo mi equipo con cosas me fijé y no me los borro chicos lo mismo y ya empiezo el partido dale paso uno paso a otro dale dale me tiro no 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 ay dale tirate para 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 dejala dejala y ya vieron todos el trailer de it's el payaso yo le hice la video reacción que lo que ya está subida listo se mete un gol y Montoya el arquero que para eso vino para atajar el arquero Montoya acá a Boca te da Maxi Rodríguez Rodríguez tiraba Rodríguez saca la Perusi 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 si no se acaba la sacaba la sacaba dale va a ganar la pelota Soto si viene Soto Soto y su buen pase buen pase para la FETI 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 dale Darida 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 acercate nomás se tenía que acercar la pelota tírate nadie mete gol sigue cero cero el partido pero se viene Newells se viene con Rodríguez 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 si si se lo dejan así gol gol de Newells de Newells Maxi Rodríguez uy pero que feo que se ve el show no gol de Maxi Rodríguez gana 1 a 0 Newells y no se como esta la tabla pero es lo que no uy me la saco tendré que poner a la mela en un partido porque modeste modeste la tocó de taquí dale está modeste agarrala dale tírate y se viene la feti la feti la feti la feti la feti la feti nos trajo el empate y está estamos está empatado el partido por 1 a 1 gol de Maxi gol de la feti dale modeste dale modeste pelea la voz esta es tu pelota le hizo un jaño modeste dale dale está la feti está y el arquero en las manos del arquero y sigue perdiendo más tiempo pero dale la feti correla dale Neto Neto tírate tírate la pelota es tuya le parece que amarilla para Neto no no sacó ninguna amarilla cabeceala no no se viene para el gol con talón el penal es lo que cabra de cobrar Rodríguez tapala Montoya el arquero se llama Montoya ha salvado al club atlético Buca Juniors pero ahí se viene por la modeste nuestro salvador dale 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 seguila vas a meterlo como el gol de la luz vas a meterlo como el gol de la luz gol de modeste 2 a 1 se lo dio vuelta mirá porque le fue picando la pelota del penal que se lo ahorró y estaba solísimo pero un golazo metió modeste que parece el gol que metió contra Lanús que es del primer capítulo que se acuerda que lo metió contra Lanús que lo metió para travesaña de adentro pero se lo fue la pelota para Sota tiramos Maxi tirate un minuto y tocaba la pelota barba esto es córner para New West vamos vamos para el tercero dale vamos vamos está diciendo vamos sacala sacala pelota sacala soto deto falta falta un minuto y terminará el primer tiempo Wades se termina se termina dale Perucci lo marca Rodríguez no se le fue ni la pelota ahí está terminó el primer tiempo ya viene el segundo y estamos sacando en el segundo tiempo se viene la Fetty la Fetty para sacársela dale 47 minutos trababa barba y se le fue la pelota se tiraba se tiraba pero no podía seguila seguila muy bien dale listo dale dale la Fetty la Fetty la Fetty la Fetty está en zona de peligro la Fetty la Fetty la Fetty la Fetty la Fetty gol 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 de la Fetty el segundo así que 3 a 1 el partido la Fetty dale dale seguí 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 la Fetty seguí seguí la Fetty seguí seguí la Fetty seguí seguí este es golazo esto es golazo la tocó el arquero la tocó el arquero cabecera 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 güedis dale cabecera muy bien 61 61 dale 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 seguí 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 muy bien la Fetty modeste modeste peleaba modeste que la perdía uy dejaron la pelota libre se viene nomás Soto Soto pero la agarró el jugador de Newlands pero Soto marcaba 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 bien Soto seguí seguí vos seguí 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 la no 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 tenía que pegarle antes dale como hicieron esto uy pero se vienen más el error el error la Perusi muy bien tiraba la Perusi dale la Fetty dale la Fetty la Fetty el error el error que será cometido golazo el error que será cometido como golazo esto será golazo esto será golazo esto será golazo gool la Fetty gool como tres goles que tienen este partido ¿no? cuatro o tres no sabremos pero ustedes sí porque los hoyos lo van a contar dale formica dale no la tiró re mal para Perú si es un mango cuatro o uno le están ganando dale soto Maxi se viene Maxi el penal que cerró Maxi esto 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 si le ponía el piecito obvio que iba a ser golazo pero no la regalaste la regalaste la regalaste la regalaste la regalaste la regalaste tírate muy bien habilitado que mal la Fetty la Fetty la Fetty habilitado no dale agarrásela por una vez dale la Fetty 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 héroe 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 casi para el gol Darida se la pasaba buena para Daniels Daniels dale pegale pegale sacaba el arquero terminó el partido ganó Boca por 4-1 y bueno chicos ojalá que les haya gustado este video suscríbanse para más dale que vamos a hacer 16 en el canal vamos a hacer 16 porque ya tenemos 15 lectores así que los toca el próximo partido contra Olimpo así que bueno los quiero mucho suscríbanse para más quiero mucho chau 12 20 20 21 21 21 22 23 23 24